Marta Riesco la toma con Olga Moreno, y le dedica un contundente órdago en directo. Marta Riesco ha vuelto a sentarse en el programa de AR y, ante las preguntas incómodas de Antonio Rossi, se ha mostrado muy crítica con Olga Moreno tras el ultimátum a Antonio David Flores que precipitó su ruptura. Marta Riesco ha regresado al trabajo en su versión más vehemente. La reportera del programa de AR ha vuelto a sentarse ante las cámaras tras su baja por ansiedad después de la exposición mediática que su fervor propició por la ruptura en directo de Antonio David Flores. Desde el gran chasco que vivió en su cumpleaños, que iba a convertirse en la presentación oficial de la pareja, Marta Riesco ha señalado veladamente a Olga Moreno, y este miércoles ha sido más clara que nunca en sus críticas. Tal como publicaba en exclusiva lecturas, el ultimátum de la ganadora de Supervivientes 2021' a su todavía marido fue el desencadenante del plantón a su novia. Aunque la decisión última, sin duda, fue de él. Una realidad que subyace en todo el discurso de Marta Riesco, y de la que se ha percatado Antonio Rossi, quien se ha mostrado implacable con su compañera poniendo sobre la mesa las preguntas más incómodas. Reaparece ante las cámaras. Marta Riesco tenía mucha plancha este miércoles en el programa de AR. Después de abordar, valiente, la cuestión de su problema de ansiedad por EI que se medica desde hace cinco meses, a la reportera le ha tocado responder a los flecos que aún existen sobre su ruptura de Antonio David Flores, donde su compañero Antonio Rossi la ha atornillado hasta que ha conseguido el órdago donde señala directamente a Olga Moreno tras las indirectas que le venía dedicando desde hace tiempo. Yo no miento. El periodista, que es el único que está señalando que Marta no pudo hablar con Antonio David porque te bloqueó el miércoles, ha querido saber si el hecho de romper en directo fue una manera de presionarle, conociendo de antemano que no iba a estar presente en su cumpleaños. Yo nunca miento, era su respuesta. Rápido, el colaborador añadía, lo dice por Olga, recordando las palabras de la empresaria hace unos días en lugar de Olga Moreno. Rossi ha ido más allá y ha subrayado, creo que no mientes, pero tampoco Olga, creo que es Antonio David y que está jugando con las dos, por las informaciones que me llegan, porque él no le ha pedido el divorcio a Olga. Zasca a Olga Moreno. A sí mismo le ha transmitido un recado de la todavía esposa de Flores, Olga me dice que a partir de ahora a ver si dejas de nombrarla. Con el gesto tenso, Marta Riesco, con despecho, lanzaba un nuevo y definitivo órdago al Olga, pues mira, la que no habla con ningún periodista, habla contigo.